El Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús, Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó, A la hora del banquete, mandó a su criado a avisar a los convidados, Vengan, que ya está todo preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo, He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo, El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado, Sal a la prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el señor dijo al criado, Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Óyelo bien, hay tarjeta de invitación a un gran banquete. Tarjeta de invitación al gran banquete que da el Señor. Es decir, a entrar en su reino, en su iglesia, a su comunidad de fe, de amor y de esperanza. Es una invitación a todos. Y precisamente tú y yo, que somos los menos aptos para estar en ese hermoso banquete. Y Él nos invita. Precisamente porque somos necesitados, porque somos pobres, porque necesitamos de esa presencia inmensa del Señor, porque Él nos quiere y porque nos ama. Por eso, entonces, que procuremos nunca decir no al banquete del Señor. Nunca digamos no a la Eucaristía. Tratemos de amar la Eucaristía. Tratemos realmente de participar vivamente de ese gran banquete, en el cual el Señor nos habla a través de su palabra y luego nos distribuye el pan de la vida, su misma vida en su cuerpo y en su sangre, en el pan y en el vino. Es una realidad. El banquete existe. La invitación existe. Muchos, muchos dan la espalda. Tienen, entre comillas, tantas cosas, vaya, importantes que hacer. Nosotros sabemos que lo más importante es aceptar esa invitación a ese banquete de salvación y de amor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.